Música Valladolid lleva aproximadamente 30 años sin aumentar su población. Sin embargo, ha crecido enormemente en superficie, hacia el sur y hacia el oeste sobre todo. Y además, se siguen planificando nuevos barrios. En Valladolid y los municipios del entorno, hay suelo urbanizable con capacidad para más de 150.000 viviendas. Estas obras deberían ejecutarse en menos de 8 años. ¿Tiene esto algún sentido? Hay que apostar por la ciudad que ya existe. En Izquierda Unida proponemos una alternativa, la rehabilitación de 15.000 viviendas. En unos casos, solo hacen falta pequeños arreglos, pero en otros es necesaria una rehabilitación integral para mejorar la calidad de las viviendas más antiguas. Con esto, podríamos generar 3.300 puestos de trabajo en el sector de la construcción, que tan castigado ha sido por el paro. No se trata de rehabilitar un poco aquí y otro un poco allá. Hay que hacerlo con visión de ciudad. Creamos empleo, mejoramos los barrios y reducimos el impacto ambiental. Es una solución redonda. Es la hora de los barrios. De dejar de crecer sin sentido y mejorar nuestras viviendas y nuestros espacios públicos. Hay que apostar por el medio ambiente y por el empleo. Hay que apostar por las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!